El delegado presidencial informó las tres opciones que está manejando el gobierno para hacer frente a la falta de matrículas para alumnos en colegios de la región de Trapacá como la posibilidad de analizar sobre cupos, aunque considerando el actual contexto de pandemia. Primero, con la posibilidad de que los colegios puedan volver a reportar los cupos. Los establecimientos educacionales, hay una fecha límite en la que ellos reportan cuáles son los cupos disponibles y luego ya no se pueden aumentar esos cupos. Nosotros estamos gestionando con la Subsecretaría de Educación que exista una autorización para volver a reportar los cupos de manera de poder actualizar esa información, lo cual podría ser una de las vías de solución. La segunda es autorizar también el sobre cupo, que es otra medida. Sabemos que estamos en una condición sanitaria que no debería permitir, digamos, que exista sobre cupo. Quinteros agregó la opción de instalar una mesa que involuque a los distintos actores involucrados con el fin de buscar soluciones, aunque precisando que es un tema que tiene larga data y que debió resolverse en gobiernos anteriores. Y por último también es importante que trabajemos en una mesa regional con todos los actores que incluya no solamente a las instituciones técnicas, sino que también incluya a los actores políticos y por supuesto a los apoderados y apoderadas que se han visto particularmente afectados por esta situación. Bueno, acá hay que entender que más allá de la situación, incluso de los apoderados, lo que nos debe interesar como Estado es la realidad que están sufriendo hoy día niños, niñas y adolescentes. El delegado presidencial evitó precisar la cifra específica de cupos faltantes en la región, afirmando que es un número menor pero que se actualiza constantemente. A veces las personas están inscritas en más de un establecimiento, en más de una lista de espera y eso obviamente abulta el listado, el conteo inicial que uno puede hacer. Nosotros tenemos una cifra menor, sabemos que hay una... ¿Y cuánto? Tenemos una cifra menor que estamos actualizando porque esto se va sumando todos los días, entonces si yo le digo una cifra, va a ser una cifra del día de ayer y así todos los días. La autoridad regional reconoció que la situación más crítica se registra en las comunas de Alto Hospicio, así como en la comuna de Pica, en la provincia del Tamarugal.